Si quieres disfrutar de uno de los mejores beat'em up arcade con atmósfera retro como es el Tortugas Ninja La Venganza de Shredder No te pierdas ninguno de los pasos que te voy a dar a continuación para que puedas jugarlo desde ya en tu PC y de forma totalmente gratuita Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza Y hoy si hoy os traigo otro tutorial para que podáis jugar a uno de los juegos que acaban de salir en Nintendo Switch como es el Tortugas Ninja La Venganza de Shredder Ese juego de dar hostias por la calle a la antigua usanza con atmósfera retro pixelada pero que tiene mucho mucho jugo Yo he estado probándolo y la verdad que me ha gustado muchísimo Eso si tienes que seguir los pasos que te voy a explicar a continuación para que te funcione y aun así no es sinónimo de que te vaya a funcionar Así que sigue los pasos y que tengas mucha suerte Arrancamos Antes de nada es fundamental que hayas instalado y configurado Ryujin como te explico en el tutorial de ahí arriba A partir de ahí continuamos con lo siguiente Vale para empezar lo que vamos a hacer es actualizar nuestro .NET a la versión 6.0 Instalaríamos la versión 6 y le daríamos a ejecutar siguiente 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 Yo ya lo tengo instalado y no lo voy a repetir Luego una vez hecho que vamos a hacer descomprimir la carpeta del juego Para ello le damos botón derecho de extraer en y aquí tenemos nuestra carpeta Ahora esta carpeta la vamos a copiar en nuestro directorio de ROMs de Ryujinx Vale aquí quedaría copiada y ahora lo que vamos a hacer es arrancar nuestro emulador Ryujinx Importante que esté actualizado a la última versión la 1.1.5.2 Para ello si no la tenéis actualizado le dais a check for updates y aquí os mirará si tenéis la última versión Si la tenéis le dais a ok y si no la tenéis pues la actualizáis Ahora bien ya nos aparecería aquí el juego y lo que vamos a hacer es instalar el update Para instalarlo le damos botón derecho manage title updates Le damos a add y seleccionamos de nuestra carpeta el archivo que son 70 megas Le damos a save y ya tenemos nuestro update instalado Ahora bien la configuración tenéis que tener la siguiente para que os funcione Para ello vamos a opciones le damos a settings En general no tocamos nada en input seleccionamos nuestro mando si queréis Pero vamos que tampoco hay que tocar nada si ya lo tenéis configurado En sistema tenemos que tenerlo en user y en lenguaje en inglés Deshabilitamos vSync, habilitamos pptc, deshabilitamos internet access y habilitamos fs integrity checks Luego memory manager mode software Avanzamos a gráficos, habilitamos el shader caché y el resto lo dejamos por defecto Ahora le daríamos a aplicar y le daríamos a save Para el siguiente paso lo que vamos a hacer es ejecutar el juego haciendo doble clic con el ratón Vemos que tarda un ratito así que paciencia que se está compilando todo Y ya veis que está cargando le damos a F11 para ver la pantalla completa Como veis sale el vídeo introductorio y laguea un poquito el audio pero vamos no os preocupéis que luego en el juego va fenomenal Ya estamos dentro del juego y tenemos varios modos, el modo historia, el modo arcade, como jugar, los logros y las opciones Si le damos al modo historia y le damos a continuar, le damos al start para pasar esta parte del how to play Seleccionamos el personaje que queramos, por ejemplo la rata Y ahora bien ya estáis aquí por el mundo del modo historia de las tortugas ninja Y podéis ir jugando las fases una en una Como veis el juego funciona perfectamente Y aquí estamos dando leches con la rata Bueno como veis el juego funciona perfectamente Ni caídas de FPS ni nada de nada Va a la perfección 60 FPS Fluido y funciona todo perfectamente He estado probando esto mismo en Yuzu y no he conseguido la forma de hacerlo funcionar Así que nada, con esta configuración y estos juegos y esta actualización Podéis empezar a darle caña a este juego de forma totalmente gratis Así que nada, espero que te sea de ayuda Coméntame que te ha parecido Déjate un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!